El presidente tuita en el diputado coordinador del grupo parlamentario del PAN de informar lo siguiente El presupuesto 2022 viola el principio de progresividad de los derechos humanos de los mexicanos Va por México, se mantiene sólida y desde la Cámara de Diputados denunciamos el abuso y desinterés del oficialismo que busca engañar con falsa austeridad Acción de inconstitucionalidad y boletín La acompaña con un boletín Ciudad de México, 28 de diciembre del 2021, boletín Presenta va por México en la Cámara de Diputados Acción de inconstitucionalidad contra presupuesto de egresos El presupuesto de egresos aprobado por la mayoría oficialista desprotege a las y a los mexicanos en sus derechos Se vulnera la progresividad y la no regresividad del derecho a la salud a la educación, a la protección de las mujeres, al medio ambiente, entre otros Se vulneran derechos humanos políticos electorales al recortar recursos del INE para llevar a cabo revocación de mandato Los coordinadores de va por México en la Cámara de Diputados José Romero Herrera del PAN, Rubén Moreira Valdés del PRI y Luis Espinosa Chavaro del PRD informaron que presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presupuesto de egresos de la Federación pues trasgrede el principio de progresividad mismo que fue incorporado en el artículo primero constitucional en la reforma del 2011 Este principio, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva es decir, que no permanezcan estáticos Los coordinadores señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos sobre la progresividad establecida en la reforma del 2011 Además, refirieron que el presupuesto, como se aprobó, transgrede el principio de progresividad y es regresivo pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas Añadieron que existen varios programas que están destinados a la protección de las y los mexicanos en sus derechos y agregaron que estos permitían y permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación de salud, fortaleciendo el federalismo y la protección a la mujer Señalaron que el problema es que en este presupuesto de egresos se están afectando estos derechos Para ejemplificar, citaron el documento y mencionaron el caso del sector salud donde el Insabi sigue todavía sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios mismos que sí se tenían en el seguro popular Otros de los programas que refiere en el documento es el de la atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral Con un recorte en el ramo de aproximadamente 10 mil millones de pesos que en palabras, las y los diputados muestran la regresividad del presupuesto de egresos aprobado En educación, las y los diputados de Vapor México acusaron que se dejó de lado la recuperación de los programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo principalmente en las zonas más vulnerables del país Eso sumado a la desaparición de los programas de escuelas de tiempo completo el de atención a la diversidad en la educación indígena, entre muchos otros Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia el presupuesto aprobado también resulta regresivo Así, según señalaron las bancaras de oposición lo demuestran los recortes en el programa para promover la atención y prevención en la violencia contra las mujeres así como el de la atención a víctimas y el dedicado a las instancias infantiles En lo relativo en medio ambiente se concretaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas así como también en una disminución real del anexo 16 medio ambiente y recursos naturales Las y los diputados explicaron que las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad Tanto el presupuesto de egresos en su conjunto como los programas públicos en lo individual deberían ser cuidadosos en estas características Respecto al mandato de no regresividad se explicó que una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales el estado está obligado a no dar marcha atrás de modo de que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe respecto al mandato de no regresividad se explicó que una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales el estado está obligado a no dar marcha atrás de modo que las prestaciones concretadas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos Respecto al mandato de progresividad explicaron que se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles tomando en cuenta su grado de desarrollo a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos En ambos casos el presupuesto de egresos para el 2022 aprobado está siendo violatorio por ello las y los legisladores consideraron necesaria la presentación de la acción de inconstitucionalidad Las y los diputados agregaron que este presupuesto de egresos significa una amenaza en la democracia de México pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes y vulnerando a 100 derechos que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos como es el caso de procesos de revocación de mandato Finalmente las y los legisladores refirieron la importancia que tiene que por primera vez en atención a las reformas en el 2011 los tres partidos políticos impugnen el presupuesto del 2022 por ser regresivo en los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos Asimismo igual por Twitter Rubén Moreira señala que las y los diputados de Vapor México presentamos acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presupuesto 2022 que vulnera derechos en materia de salud educación medio ambiente economía y protección de la mujer Exigimos un presupuesto federalista pensando en la gente ¿Qué?